Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, la palabra atractivo tiene muchas connotaciones. Y es que, de manera obvia, atractivo significa atraer, algo que por supuesto debe ser interesante para cualquiera. Y es que así lo marca la sociedad. Si no eres atractivo, nadie se fijará en ti. Atraer a alguien, como ya hemos mencionado, puede parecer una tarea difícil, pero en realidad no lo es. Solo es cuestión de observar. De seguro ya te habrás dado cuenta que existen ciertas actitudes o cosas que en lugar de acercar a las chicas las alejan. Entonces, ¿qué otra prueba necesitas? Presta mucha atención a lo siguiente. No porque seas alto, fornido y tengas el mejor auto, eres el mejor hombre que ellas desean. Es probable que algunas chicas incluso las aleje. A continuación, te presentamos algunas cosas que tú crees que atraen a las mujeres, pero que en realidad no es así. Quédate y toma nota. Un hombre súper musculoso. A diferencia de lo que muchos piensan, los músculos no son tan importantes para las mujeres. Y es que existe una gran diferencia entre un poco de músculo y tener los músculos hipertrofiados. Ya hemos mencionado en videos anteriores que lo que a ellas les atrae es un cuerpo atlético. Y con esto nos referimos a que esté en forma. No hace falta estar todo lleno de músculos en exceso producto de horas extras en el gimnasio. Lo ideal es que simplemente cuides tu alimentación y hagas ejercicio. Créenos, esto atraerá a las chicas sin necesidad de sacrificarte en exceso. 2. El dinero. Lo sabemos. El dinero es importante ya que no se puede prescindir de él. Es natural que las mujeres busquen un hombre que sea proveedor. Pero esto no significa que busquen a un hombre que sea rico. No estamos diciendo que no haya mujeres que no lo busquen. Lo que decimos es que quienes lo hacen no es porque consideren a ese hombre atractivo. Así que presta atención. Tener dinero y poder no es necesario para atraer a alguien. Administra tu dinero y solventa tus propios gastos. Ser independiente y tener solvencia es suficiente para que puedas sentirte seguro de tu atractivo. 3. El tamaño sí importa. Esto es tan típico que ya casi lo convierten en frase célebre. Está de más decir que, aunque muchas personas creen que esto es verdad, está comprobado científicamente que no hay necesidad del tamaño de la herramienta, sino saber cómo utilizarla. Al igual que muchos puntos aquí mencionados, los números salen sobrando. Y aunque es verdad que existe una talla promedio, esto no significa que si no estás dentro del promedio, necesariamente vas a tener problemas en tu vida sexual. Así que deja de preocuparte por ello y enfócate en lo que de verdad importa. 4. Que tengas un buen auto. Parece que la lista se vuelve interminable. Y es que este es otro punto no menos importante y que la mayoría de los hombres siguen creyendo. Tener un auto lujoso y costoso no atraerá chicas a tu vida. O al menos no de manera natural, como debería de ser. Al igual que el otro punto donde hablamos de dinero, tener un coche lujoso solo atraerá el interés de la chica, pero no la atraerá hacia ti. Lo ideal es que dejes a un lado ese estereotipo de hombre con lujos y trabajes en ti mismo. Ahora no importa el tipo de auto que tengas. Trata de traerlo limpio y cuidado siempre. Porque un coche sucio y descuidado y apestoso definitivamente te quitará puntos. 5. Que seas inteligente. La inteligencia no se ve a simple vista, pero aún así no deja de jugar un papel importante a la hora de la atracción. Pero contrario a lo que muchos piensan, ser inteligente en realidad no es algo que sea atractivo para las chicas, sino algo complementario. Es por esta razón que debes dejar de darle tanta prioridad a ser el inteligente del mundo para impresionarla. Recuerda esto, nunca debes forzar las cosas. Lo mejor es que demuestres tu inteligencia de manera natural y no trates de impresionarla jugando el papel del sábelo todo. 6. Ropa cara. Al igual que los puntos anteriores, no necesitas exagerar para querer atraer chicas. El beneficio de usar ropa cara es que atraerás a las personas que buscan cubrir un estereotipo en la sociedad, pero no a las chicas que de verdad valen la pena. La ropa cara solo provoca dos cosas. Que gastes más dinero de la cuenta y que sea evidente todo lo que haces por intentar encajar en un molde. En serio, vestir ropa de precio promedio es lo único que necesitas. Mientras te veas bien y te sientas cómodo, las chicas te verán más atractivo si eres una persona segura de sí misma que no intenta impresionar con el precio de su ropa. 7. Ser un tipo rudo. Las chicas aman a los tipos con aspecto rudo, pero en realidad este estereotipo ha pasado de moda, ya que ninguna mujer quiere a un hombre malo a su lado. ¿Acaso creías que ese aspecto de hombre malo te serviría para siempre? En realidad, tampoco hay necesidad de ser un tipo en exceso suave. Se trata de hacer un balance entre ambos y por supuesto de que seas tú mismo. Y de la misma manera, debes saber que ser rudo, o al menos tener el aspecto, no significa que debas ser malo con tu chica. Así que quítate esa idea de la cabeza y muéstrate tal cual eres. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo vídeo. Nos vemos la próxima.